hola bienvenidos a todos mi nombre es pablo falsiglio pertenezco al departamento técnico de la empresa maps hoy vamos a hablar de dos cuestiones fundamentales que tienen que tener en cuenta al momento de querer trabajar con chocolate que son el ambiente y las herramientas que pueden ser heladera o un freezer lo ideal sería trabajar en un ambiente frío y seco si con que podemos lograr ese tipo de ambiente con un aire acondicionado lo ideal es trabajar con un aire acondicionado ya que el aire nos controla la temperatura y a su vez nos quita la humedad ambiente que sabemos que la humedad es agua y el agua es el enemigo número uno de nuestro chocolate si eso es lo ideal no cuento con un aire acondicionado pueden trabajar también en el ambiente más frío y seco de sus hogares otra de las preguntas que nos hacen en las capacitaciones que damos por todo el país es con qué herramienta trabajar se puede trabajar con una heladera si se puede trabajar con un freezer si qué ventaja tengo de trabajar con una herramienta o con la otra vamos a arrancar con la heladera con la heladera las ventajas que tenemos es que estamos trabajando con poco frío entonces si me excedo de tiempo corro menos riesgo de que se produzca condensación en la pieza qué desventaja tengo de trabajar con una heladera es que al tener poco frío el tiempo de trabajo va a ser muy lento si necesito hacer una producción me va a llevar mucho más tiempo si trabajo con freezer que trabajo con mucho mucho frío la ventaja que vamos a tener es que van a ser producciones mucho más rápida mucho más ágiles que desventaja tenemos si no controlo bien el tiempo que tenemos la pieza en el freezer cuando la sacamos del frío podemos tener dos problemas uno que se nos quiebre la pieza ya sea bombón figura lo que estén realizando y otros de los problemas fundamentales y complicaciones que el 90% de las personas lo tiene es la condensación la condensación es el principal problema del exceso de frío donde se opaca totalmente la pieza a realizar bien donde conservan el chocolate y el producto terminado nunca van a la heladera si prohibido la heladera en este caso los productos en chocolate porque qué pasa cuando yo saco algo de una heladera directamente cuando lo saco al ambiente se produce una condensación esa condensación es agua que ataca directamente al brillo de nuestro chocolate entonces no va a la heladera nuestro producto final ni tampoco el paquete que compramos en el cotillón o casa de repostería no tengo aire acondicionado en el lugar más fresco y seco de nuestras casas bien como conclusión final mi recomendación es que trabajen con un ambiente a temperatura controlada es decir un ambiente con aire acondicionado eso es lo ideal y es mi recomendación ahora respecto a las herramientas ya sea una heladera o un freezer las dos posibilidades le va a servir sabiendo de las ventajas y desventajas que tengo utilizando uno o el otro cualquier duda o inquietud no dejen de escribirnos muchísimas gracias y hasta la próxima